Y continúan prófugos de la justicia José Antonio Celayandía Muñoz, alias Jito, de 20 años, y José Alexander Sosa Pérez, de 33. Ambos pandilleros se fugaron la noche del sábado de las Bartolinas del puesto policial de Pasaquina, en la Unión. El director de la PNC habló sobre el tema, dice que hay dos elementos de la PNC detenidos por este caso, acusados de evasión culposa. Serán las investigaciones las que determinen si fue descuido o hubo participación de los agentes. En un momento en que los custodios se descuidaron, lograron arrebatarle un fusil nuestro que se llevaron. A la hora de saltarse perdieron el cargador y se llevaron el puro fusil. Estamos tratando de indagar para recuperarlo lo antes posible.